Papá está tratando de sacar un murciélago, nos estábamos yendo y Mayra tiene un murciélago antes del departamento y no nos podemos ir. ¿Podés creer que papá tiene miedo? Ahí vamos. Entrá, primero. Entrá, Mayra, en serio, entrá. Y si se viene para acá nos agachamos. ¿No ves? ¿No ves que el murciélago es ciego? Dale, dale, miga. ¿Cómo duermo acá? Dale, dale, miga, agarrá, este tipo está redormido. No, no. ¡Sacalo! Están las gatas ahí, boludo, están todos cagados. ¡Sacalo! Agarrá la coraja y anda, miga, dale. ¿Lo agarrás? No, sí, sí. ¡Ahí viene! Mamá, mamá, me quiero ir, mamá! Mamá, pone la puerta hasta la lona, ¡Ponélas, ponélas! ¡¡ZATÁLAA! Escúcheme a la dos, ¿se pueden callar? ¿No? Si no te callás te dijo acá, me voy a la mierda No sé, pero me voy con vos. No. ¡Ay qué impresionante! ¿Será gomoso? No, mamá, tienen pelos y mamá. Son mamíferos, no son pájaros. Tiene pelos, Miguel, y mamá. ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Es un héroe! ¡Tirá el hotel! ¡Tirá! No, no, no tiré nada. Tirá el murciélago. Lo agarró. Lo agarró. Se fue. Se fue, por favor.